hola amigos vamos a compartir esto con instagram está funcionando bien me está encantando esa parte de instagram que se puede compartir un poquito más allá de lo normal instagram tv llamémosle es y no sé tan no sé cuánto pero igual vamos a compartir también por youtube y vamos a compartir también por facebook este vídeo les parece vamos a grabar algo para nuestro amigo hilvar en loja hola sí que sí sí vamos a regalar a la lista al cielo de micrófono tele amazonas junto a ti me gustaba esa voz no sé qué se hizo tele amazonas junto a ti vamos a ir bueno se vienen las campañas y los medios de comunicación se hacen una alianza para poder informar no hay de esta manera poder poder cubrir todo y el texto dice decisiones 2019 en la es la cadena de radio y televisión con mayor cobertura e influencia en el sur de la república desde las 6 de la mañana lo mantendremos informado de todo el proceso del 24 m no sé si hay que decirle marzo le digo marzo no esta es una jornada que decide cambios históricos en la vida de los pueblos del sur del ecuador desde los estudios de ecotel tv radioloja eco ecuasur satelital poder buen pastor y mundial y municipal de saraguro olmedo estéreo la romántica de zamora el semanario ecotel press macará tv multivisión de paltas y cable express tv se unen sus recursos tecnológicos y periodísticos para contarles desde las fuentes qué pasó y cómo votó el ecuador y loja en decisiones 2019 qué hago porque estoy leyendo así como pendejito bueno este lo que está sucediendo que estoy haciendo esto es por motivos de comenzar a tener una buena adicción a poder ver que le hace falta al texto si tiene algo de más o algo de menos entonces más o menos es como para identificar el texto vamos ahí vamos ahí decisiones 2019 la cadena de radio y televisión con mayor cobertura e influencia en el sur de la república desde las 6 de la mañana los mantendremos sin lo mantendremos informado de todo el proceso del 24 de marzo esta es una jornada que decide cambios históricos en la vida de los pueblos del sur del ecuador del ecuador la e vamos ahí esta es una jornada que decide cambios históricos en la vida de los pueblos del sur del ecuador desde los estudios de ecotel tv radioloja radioloja ecuasur satelital poder buen pastor y municipal de saraguro olmedo estéreo la romántica de zamora la romántica de zamora el semanario ecotel press macará tv multivisión de paltas y cable express tv unen sus recursos tecnológicos y periodísticos unen sus recursos tecnológicos y periodísticos para contarles desde las fuentes qué pasó y cómo votó el ecuador y loja en qué pasó y cómo votó el ecuador y loja en decisiones 2019 qué pasó y cómo votó el ecuador y loja en decisiones 2019 pues ya no vamos otra más estaba practicando un tono y ya me olvidé tiré más unas junto a ti más o menos pegándonos por ahí decisiones 2019 decisiones 2019 es la cadena de radio y televisión con mayor cobertura e influencia en el sur de la república desde las 6 de la mañana lo mantendremos informado de todo el proceso del 24 m desde las 6 de la mañana lo mantendremos informado de todo el proceso del 24 de marzo esta es una jornada que decide cambios históricos en la vida de los pueblos del sur del ecuador desde los estudios de ecotel tv radio loja ecuasur satelital poder buen pastor y municipal de buen pastor y municipal de zaraguro olmedo estéreo la romántica de zamora el semanario ecotel press macara tv multivisión de paltas y cable express y cable express y cable express tv vaya ahí y cable express tv unen sus recursos unen sus recursos tecnológicos y periodísticos siempre cuando se unen las s hay problemas donde estamos deseando unen sus recursos unen sus recursos tecnológicos y periodísticos unen sus recursos unen sus recursos unen sus recursos tecnológicos y periodísticos va y otra vez unen sus recursos unen sus recursos tecnológicos y periodísticos para contarles desde las fuentes para contarles desde las fuentes qué pasó y cómo votó ecuador y loja en decisiones 2019 decisiones 2019 decisiones 2019 bueno y con eso estamos en digamos que en vivo grabando para que más o menos se den un tiempito sabemos que no todos han llegado a este punto así que muchas gracias a ti que llegaste hasta el final de este vídeo redes sociales facebook youtube over mendoza voz oficial over mendoza y así nomás otro canal de youtube y instagram amabri o over mendoza creo que me encuentran también ahí amabri en instagram por ahí también tengo un twitter over mendoza cerramos esta sesión de grabación de hoy y y y y y